Te amo, soy todo sentimiento, espero que me creas, Tienes mi corazón, te amo, te hicieron solo para mí, Por favor, dame tu corazón, y sigue junto a mí. Pienso en ti todas las mañanas, sueño contigo todas las noches, Cariño, nunca estoy solo, pues siempre estás junto a mí, Te amo, soy todo sentimiento, espero que me creas, Tienes mi corazón, pienso en ti todas las mañanas, Sueño contigo todas las noches, cariño, nunca estoy solo, Pues siempre estás junto a mí, te amo, soy todo sentimiento, Espero que me creas, tienes mi corazón. Mi corazón, pienso en mi corazón. Gracias por ver el video